Buenas noches a todas y a todos, autoridades nacionales de la provincia, municipales, locales, presidentes comunales, dirigentes de las colectividades de nuestra colonia San Carlos. En primer lugar, agradecer esa iniciativa que se tuvo 20 años atrás de dar inicio a esta fiesta de las colectividades, honrando la memoria y el esfuerzo de todos nuestros antepasados inmigrantes que construyeron este presente. Volver a felicitar a esas mismas colectividades cuando decidieron que la fiesta de las colectividades pertenezca a los tres San Carlos, San Carlos Centro, San Carlos Norte Sur, y que cada año entonces fuera rotando e itinerando en cada una de las localidades, reconociendo esos orígenes comunes de la colonia San Carlos. Agradecer también a todos quienes estuvieron al frente durante esos 20 años en todas las distintas comisiones organizadoras, porque, como bien lo decía el actual presidente de la comisión organizadora, todo esto es esfuerzo, es voluntad de gente que quiere mantener vivo el espíritu de nuestro origen y de nuestra fundación. Y también el compromiso de trabajar juntos. Los digo en nombre del municipio de San Carlino, de los habitantes de nuestro San Carlos, y seguramente también el esfuerzo de las comunas de San Carlos Norte y San Carlos Sur en acompañarnos para que esta fiesta de las colectividades siga creciendo. Hoy también agradecer el apoyo nacional a través de la presencia del diputado nacional Agustín Rossi, que también acompaña económicamente esta fiesta, con la idea de que la misma vaya teniendo mayor trascendencia en nuestra región. Lo mismo, seguramente vamos a, también, aunque hoy no están presentes las autoridades provinciales, también el apoyo de ellas, de tal manera que esta fiesta de las colectividades trascienda la realidad sancarlina y la realidad departamental, y podamos instalarla tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Entonces, es el compromiso de todas las autoridades de los distintos niveles del Estado, como decía el conductor al inicio, para seguir honrando nuestros orígenes, celebrando y festejando en un presente y construyendo nuestro futuro. Así que, muchas gracias a todos por acercarse esta noche que realmente acompaña, a disfrutar esta hermosa noche. Así que, bueno, y agradecerles todo el trabajo que han hecho durante todos estos 20 años, esa idea y ese empuje que tenemos que mantener vivos. Así que, muchísimas gracias a todos quienes hoy se han acercado a este parque de la ciudad. Muchas gracias.